Capacidad de abstraerte de lo que te ha pasado en la vida y de lo que crees que te va a pasar. Carpe diem, no agobiarse con el futuro y no pensar demasiado más de la cuenta en el pasado. Es muy fácil dar consejos pero muy difícil aplicárselos, inténtalo. Odio perder el control. Con la expansión de la mente pero incluso ahí hay un momento en que recupero el control. Soy increíblemente controladora, es horrible. Una foto del mar. Una foto del gato Coco que es el gato de mis vecinos y que viene a visitarme. Sobre todo una secretaria de dirección bastante buena y tengo el título de esteticista. Todas mis habilidades son públicas. Me criaron como niña que no dice palabrotas y no, no, no. Mira coño. Los años 50, los años 70. Minimalismo. Lo minimalista y tecnológico. El barroquismo absurdo. Cuando yo tenía 12 años y mis padres me mandaron a Los Ángeles, California, volví cambiado. Venir a España con 10 años y cambiar de vida y me marcó muchísimo mi primer viaje a Londres con 12 años. Cuba, se me riza el pelo, esas cosas, no tengo demasiada empatía con mi propia familia, con la propia línea familiar. Pues a ninguno porque a los lugares que no me gusta, me gusta volver para ver si han cambiado y ya me gustan. Pongo una canción muy triste, Be Boring de los Pets of Boys. Chain Reaction de Diana Ross, con cambio de tono al final, todo muy arriba siempre. Una que se llama Socialist Modernist, que es de arquitectura. Camporama, es un escándalo, Star Spanish. Life all mass de David Bowie. Seguramente son las intervenciones de la veneno en el Mississippi. Ídolo erótico Alfredo Landa. David Cassidy. Y luego ya la cosa erótica ya fue Bowie. Ni excitantes ni calmantes, estimulantes de la mente. Calmantes siempre, siempre calmantes. Coger aviones, porque me dan terror y sin embargo los cojo. Pepi Lucibon, con 15 años, podríamos hacerla hoy. Un par de zapatos de Loewe y que además por ser tan caros me dan mucha agonía ponérmelos y entonces no me los pongo nunca, entonces ¿para qué me los he comprado? Yo creo que si vamos a mi armario a buscar cosas que valgan dinero habría que irse más por el mundo de los bolsos. Soy la Imelda Marcos de los Bolsos. La deslealtad. No perdonaría la deslealtad, lo mismo que en una pareja. A ver, que un amante les perdonó todo. Cerrada en mi casa sin ver a nadie, en el jardín cultivando y otra es haciendo conciertos en los festivales. Me veo igual que ahora. Ir al gimnasio a hacer pesas. Tomarme un tranquimacín. La sinceridad. El opinar. Yo no te he preguntado, no me lo digas.